Hola, soy Cami Franco, soy lesbiana. Me llamo Víctor Hugo Cardoso. Mi nombre es Nelson, tengo 27 años, soy militante, kirchnerista. Es Cintia Donesa Sandy Ferril. Todavía seguimos sufriendo discriminación. Yo especialmente creo que demasiado de la familia, en mi caso, bastante. Pero también creo que en el ámbito, por ahí, cuando vamos de la mano con nuestra pareja, sufrimos también esa discriminación o malas miradas. Muchos nos siguen mirando mal, nos siguen atacando. La gente acá en Salta también está mucho con la iglesia, en lo cual la iglesia dice que nosotros somos enfermos. También se sufre mucho en el trabajo, por discriminación, por lo que sos afeminado, por lo que sos puto. Perdón por la palabra, pero así nos dicen, que somos unas personas diferentes a ellos. En las mismas escuelas también sufrimos discriminaciones, en los boliches. Yo creo que a la sociedad le falta crecer y abrir su mente para aceptar a las compañeras trans. Tenemos compañeras trans que son enfermeras profesionales, que son odontólogas, que son docentes, y no cuentan con un cupo laboral dentro de la agenda política y de ningún sector. Hasta el día de hoy conozco amigos que no hablan con su papá por su condición. En discriminación vendríamos a hacer el grupo mío, sería en la calle, de noche, cuando andamos, que nos corren, que nos insultan, los mismos policías, no nos dejan de tratar como hombres. Ellos nos comprenden, por más que tengas documento muy femenino, nos tratan como si estuviéramos masculinos. No nos respetan, no saben lo que logramos realmente después de tanto año, tener un documento, cosa que no lo podíamos tener año antes. Pero ese es lo malo, parece lo que no pueden hacer en otras ocasiones, nos desquitan de noche cuando andamos trabajando o contamos con mis compañeras, nos insultan. ¡Gracias!